Desde Argentina llega una figura considerada por muchos como la voz de América. Mi nombre es Mercedes Sosa. Mercedes Sosa fue una de las máximas exponentes de la nueva canción latinoamericana. Muy inspirada por Violeta Parra y Víctor Jara, pero también incursionó en otros géneros como el rock, el pop y el tango. Mercedes por su calidad vocal, marcó quizás una onda vocal en mí. Quiero hacerlo lo más cercana posible, lo más respetuoso posible. Mercedes es una artista que me merece todo el respeto, al igual que todos, pero ella en especial. Mi nombre es Mercedes Sosa. ¿Mercedes Sosa? Sí, maestro. ¿Y tu nombre de verdad? Mario Zapata Vargas. Explícame por qué Mercedes Sosa, Mario. Bueno, Mercedes Sosa para mí representa, al igual que Violeta, al igual que Víctor, una de las voces más bellas que ha dado Argentina a América Latina y al mundo. A ver, yo tengo muchas ganas de escuchar a esta especial Mercedes Sosa. Muchas gracias. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, que así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, cambia. Sí, señor. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Vamos. Cambia todo, cambia. Sí, señor. Sí, señor, ya que cambia todo, cambia. Vamos, compañero. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, 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 cambia todo. Soy un montón de cosas santas, mezcladas con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Vamos, decime, contame todo lo que a vos está pasando ahora. Porque si no cuando está tu alma sola llora, hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Mi voto es sí. Muchas gracias. Excelente. Cantas con mucho sentimiento, Mario. Eso es importante. Así que, compañero, un punto más tenemos. Gracias, compañero. Yo pensé que iba a ser un poco histriónico, que iba a ser un poco lúdico lo que iba a hacer. Pero cuando empezó usted a cantar, realmente se ganó todo mi respeto. Yo también le di un sí, así que se va a usted hoy un Mercedes con tres sí. Muchas gracias, muchas gracias. Con una impactante interpretación, al jurado no le cabe duda que Mario merece una oportunidad en la próxima etapa. ¿Y? Sí. ¡Mercedes, Mercedes, Mercedes! ¡Adelante, compañero Mercedes Sosa! ¡Presente! ¡Compañero Mercedes Sosa! ¡Presente! ¡Compañero Mercedes Sosa! ¡Ahora y siempre!